Esto es Data 7 Noticias, desde Ushuaia, Guerra de Fuego, Argentina. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Esta es la última intervención de La Tormenta. Terminamos el año, terminamos atravesando tormentas y espero que el año que viene sea un año con mucha más fuerza, con mucha más esperanza para todos. Gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que hicieron posible que nosotros podamos venir todos los sábados a las 6 de la tarde acá por la San Martín a hacer esta intervención. El Grupo de Teatro en Lo Eventual en nuestras redes sociales es Instagram y Facebook, Lo Eventual, Grupo Independiente de Teatro. Muchísimas gracias. Esto es Data 7 Noticias, desde Ushuaia, Guerra de Fuego, Argentina.